¿Qué pasa con el iris? ¿Qué pasa con el iris a vos y ponerte frente a un lector, un escáner y que cuando vos vengas te lea la pupila y te lea el iris? Y dices, ese es tu iris, es solo, es como el agua digital. A mí me pasó ponerle y es medio raro, pero bueno, no sé, qué sé yo. ¿Lo probaste? Sí, sí, lo probé cada uno, qué sé yo, viste. Agarrás, medio como que tenés que mirar a una especie de aparato tecnológico medio extraño y bueno, qué sé yo, te escanea el iris y ves eso. Hace un tiempo en Telenoche nosotros presentamos esto que en Rosario y en el país empezó a verse sobre fines del año pasado, principios de este, una empresa que te paga, aparentemente te paga de algún modo, ahora Fernando lo va a explicar, por escanearte el iris. ¿Qué hay detrás de esta empresa, de los responsables detrás del iris? Y Fernando viene a tratar de sacar el velo porque él incluso habló con un responsable de la empresa en la Argentina, ¿no? ¿Cómo estás Pablo? Así es, conversé la semana pasada con el gerente de operaciones para América Latina de Tools for Humanity, que es la empresa detrás de este proyecto súper polémico. Resumimos qué es WorldCoin. WorldCoin busca separar humanos, validar a un humano de una inteligencia artificial, porque se supone que dentro de muy poco, bueno, la inteligencia artificial va a ser indistinguible. De un humano en Internet, por ejemplo, entra a tomar un Zoom por nosotros, como sé yo que el que está en el Zoom es Pablo y no es un avatar idéntico. Bueno, porque él dio su prueba de humanidad con el iris. Bueno, ahí está la pregunta, ¿por qué el iris? ¿Por qué no el DNI? ¿Por qué no la huella? ¿Por qué no un correo como en cualquier otra aplicación? Esa fue una de las primeras dudas que busqué evacuar cuando justamente lo consulté a Martín Massa, el responsable para América Latina de WorldCoin. A ver, la primera respuesta. El iris es lo que hace que este proyecto sea posible. Dentro de todas las medidas que se vieron de investigación, el proyecto tiene más de cinco años y investigaron muchísimas formas y tecnologías de cómo hacer una prueba de humanidad. Empezando particularmente por el documento. Ahora, el documento te entrega un montón de información personal de esa persona, está en varios casos el grupo sanguíneo y en casi siempre la dirección de dónde vive esa persona. Y es un mecanismo muy fraudulenta. Es fácil hacer fraude con eso. La huella digital es más avanzada, es más segura, pero también me puedo hacer un corte hoy acá y mañana soy otra persona. Y el iris es esa forma que ve el proyecto cuando se fundó y se investigó. Tiene la unicidad de cientos de millones de personas con bajísima tasa de error. Y entonces por eso es lo que lo hace posible. Primero, que sea lograr la prueba de humanidad. Segundo, que sea privado. No se te solicita ninguna información tuya, como en el documento, que entregas un montón de información innecesaria que compromete tu privacidad. Acá con el iris se transforma en este código. La imagen se elimina y WorldCoin no sabe nada de quiénes son las personas. Bueno, esto es muy importante porque es la primera vez que alguien habla de WorldCoin. Este es el gerente para la TAM, como dijiste. Y de esto que te dio como respuesta, que le dio a Telenoche como respuesta, ¿qué sacamos? Bien, justamente por ahí el pulgar puede ser que haya algún otro que tenga combinaciones muy similares a la tuya. Entonces, en el sistema, al escanearlo, eventualmente te puede confundir con alguien o tomarte como que ya está registrado. El iris vendría a solucionar ese eventual problema, por eso escanean el iris para generar un código. ¿Te acordás que habíamos hablado de eso? La imagen, según dice la empresa, la desechan y ese código después se vincula a tu aplicación que tenés instalada para poder validarte cuando te vayas a loguear en cualquier plataforma. Y ahora está la otra cuestión, para mí la más polémica, que es esto que te den dinero. Bueno, un token, una moneda digital, una criptomoneda. Eso, si se quiere, es lo que hace más ruido, porque esto es lo que provocó en Argentina, en países de África, en mayor gran parte del mundo, largas colas de gente que se va a registrar a cambio de estas criptomonedas que después cambian por dinero. Consultamos desde Telenoche porque esto, como es una gran bandera roja, llama la atención que te vayan a dar dinero, bueno, criptomonedas a cambio. Y esto nos contaba Martín más al respecto de esta consulta. A ver. Primero, nadie te está entregando dinero por sumarte a esta red. Esto es muy importante hacer esa clarificación. El token es una forma de que participes con el valor que traes a la red. ¿Y a qué me refiero? Es una forma de que esta red de identidad esté en propiedad de las propias personas que se suman. Ahora, luego si las personas quieren ese token, cambiarlo hoy mismo por dinero, ya es una decisión personal. Muy posible, probablemente tenga esa criptomoneda en gerencia sobre el futuro de la red. O sea, los tenedores de esta criptomoneda, por el día de mañana, podrían elegir sobre ciertas acciones que tome la Fundación WorldCoin y participar. Después sí, hay transacciones que ocurren con el token, ya como cualquier otro token o criptomoneda, como lo es Bitcoin, Ethereum, en casas de cambio, peer-to-peer entre usuarios, en contextos de libre cambio, como son las cripto, que 365 días del año, 24 horas al día, se permiten las transacciones. Lo interesante que nosotros vemos es cómo esto también puede generar ese acceso financiero y acceso sin fronteras también a transferencias de valor y esa inclusión que hoy pensamos que todavía falta. Pero después es un poco la libre disponibilidad de las personas, qué hacer con esas criptomonedas y transferirlas, almacenarlas, enviarle a un amigo. Bueno, Martín tiene toda una jerga para hablar, entonces por ahí uno puede quedarse afuera y no sentir que se responde la pregunta. Al final, ¿te dan o no te dan plata? Bueno, asterisco, WorldCoin no entrega dinero, asterisco. Te entrega una criptomoneda, un token, hace de cuenta que es como una ficha de casino, la acción de una empresa. Si vos tenés la ficha de casino, podés jugar en el casino, tenés una acción de una empresa, tenés muchas acciones, podés participar en decisiones de la empresa. O sea, eventualmente con ese token podrías participar en decisiones que tome WorldCoin a futuro. Atención, también podés, como decía Martín, cambiarlo por dinero. O sea, no te dan dinero directamente, pero tenés la posibilidad de con ese token transformarlo en dinero, que es lo que yo creo que gran parte de la gente hace y por lo que se registra en esta plataforma. Bueno, es un fenómeno muy importante, tan importante que el propio Massa se reunió hace poquito con Javier Milei, ¿no? Exactamente, cuando Milei estuvo en esta visita de los Estados Unidos hace 15 días en San Francisco, que se reunió con los popes de la industria, participó en una reunión con Sam Altman, creador de WorldCoin y de ChatGPT, junto con el resto del equipo internacional, entre ellos estaba Alex Blania, uno de los fundadores también, que es un alemán, y conversaron, preguntamos de Trenoche, ya que participó en esa reunión, ¿qué se habló ahí? A ver. Respecto a la reunión con el presidente Milei, la verdad que fue súper interesante generar ese encuentro y poder escuchar su visión, intercambiar ideas de inteligencia artificial, escucharlo también a Sam, a Alex, sus visiones, por dónde pasan desafíos, oportunidades. Escuchamos mucho lo que es Argentina, lo que es Argentina desde el punto de vista del talento, tecnología, condiciones que trae el país, que siendo argentinos conocemos, ¿no? O sea, la geografía que tenemos, acceso a energía y demás, como para que sea un polo interesante de inteligencia artificial. Estuvo, bueno, la verdad fue un muy buen intercambio ahí, ideas, oportunidades. En ese encuentro le comentamos un poco más lo que es WorldCoin, esto mismo que te he comentado, qué es el proyecto, qué es lo que apunta a resolver, pensando que en un plan de inteligencia artificial, creemos que esto va a ser parte de la infraestructura, que también va a ser falta para facilitar la adopción de esta tecnología. Y una pregunta casi a título personal para Fernando, que es el que hizo la entrevista con Massa. ¿A vos te cerró todo lo que dijo, evacuó tus dudas, te fuiste satisfecho de la entrevista? Sí, sí, la entrevista tuvo un nivel de técnico medio para arriba, por eso también esto está editado para hacerlo lo más claro posible. Lo que me hizo un poco de gracia fue el no entregamos dinero. La verdad que me quedo con esa parte, no entregamos dinero, te damos la posibilidad de transformar este token en dinero, o conservarlo si querés. Ahora, lo que pase con WorldCoin de acá a futuro será un éxito, quedará en el olvido, solo el tiempo lo sabe. Hay una pregunta que no le hiciste, estoy segurísimo. ¿Cuál? De quién era la camiseta de River que estaba atrás. Ah, no, olvidé. Tintaba ser de Michelis en la época porque tenía la marca de la cerveza acá, pero la verdad que nos vamos a quedar con esa duda para la próxima, si podés, de nuestra parte, esa consulta. ¿Puede ser? Dale, cómo no. Gracias. Fer Brussoni con los responsables detrás de Liris.